Hola, yo soy Alberto Chávez y una vez más estamos acá para hacer un video más. De hecho, este es el audio del video que iba a subir la semana pasada y que por razones que desconozco, aunque supongo que es por la extensión de este video que por cierto va a durar 45 minutos, un poquito más de 45 minutos, el audio no se grabó. Quiero pensar que es por eso. Así que las disculpas del caso por el retraso, sin embargo ha sido algo totalmente fuera de mi control. El día de hoy vamos a modelar una mano, vamos a comenzar el modelado de una mano porque esto es un trabajo extenso y en partes, por supuesto, vamos a modelarla primero y vamos a animarla después. Vamos a hacer el esqueleto respectivo, vamos luego a darle movimiento desde el pause mode para que se vea, digamos, lo más natural posible. Esto va a ser una serie bastante, no sé si bastante, pero sí va a ser una serie de varios capítulos durante varias semanas. Estáis advertidos. Si ya saben cómo modelar la mano, pues bueno, no se preocupen, sino pues espero que esto les sirva de bastante. Por cierto, que hace como dos o tres semanas publicaba yo en el blog de diseño libre, en este donde voy a publicar el video, un archivo que contenía un link, perdón, un vínculo que contenía un archivo que era precisamente una mano, una mano bastante tosca, ¿no? Muy mal modelada porque fue muy a la carrera y preguntaba yo cuál era el error. Si ustedes lograron bajar el archivo, porque también recibí algunos correos diciéndome que no podían bajar el archivo, que miraban una serie de letras, etc. Pero si ustedes pudieron, pues les comento. A través del Facebook, varia gente me dijo, no, no tiene ningún error. A través de otras redes sociales, pues no, que está feita, pero error, error, error no tiene. Pues déjenme decirles que sí, sí ha habido un error, y es que los vértices hacia el lado derecho de la mano confluían todos en un solo punto, es decir, se formaban triángulos. Y eso es bastante complicado, digamos, de animar. No complicado, pero da ciertos problemas. Ese tipo de geometría da bastantes problemas a la hora de animar. También de que se mira feo, pero eso es lo de menos, es cuestión estética. Así que el día de hoy vamos a ver cómo modelar apropiadamente una mano. No estoy diciendo yo que esto esté escrito en piedra y firmado con sangre, es decir, no es que sea el modelo último de una mano, sino que es la forma apropiada, no la mejor, pero una forma apropiada de modelar una mano, evitando, pues, la triangulación. La verdad que haya triángulos dentro de nuestro modelo. Por supuesto, y como siempre, voy a publicar el archivo .blend en un vínculo en el blog, en diseño libre. Es a guatemala2.blogspot.com Por si lo quieren bajar y modelar mejor. En este video, por cierto, es la parte más básica y, por consiguiente, más tosca del modelado de la mano. No falta... Bueno, van a faltar un montón de cosas. Ustedes lo van a ver al final del video. Pero se los anticipo desde ya para que no crean que les estoy jugando una mala broma, que este hombre ha jugado con mis sentimientos. No, nada que ver. Vamos a irlo modelando de a poquito. Vamos a dejarlo lo más bonito que se pueda. Así pues, lo primero que advierto... Bueno, vamos a trabajar con el cubo. Eso es lo primero que vamos a decir. Vamos a trabajar con el cubo que tenemos en pantalla y vamos a ir luego dándole el grosor adecuado a la mano porque eso es otra cosa. No siendo que trabajamos a partir del cubo. Lleva el grueso del cubo y, por consiguiente, pues no es precisamente el grosor adecuado de la mano. Hablando en proporciones, quiero decir. Ya vamos a ver cuando empecemos el modelado a qué me refiero. Pero hablando de proporciones, no es el grosor, digamos, adecuado de la mano. Otra cosa que vamos a advertir es, por supuesto, de momento no nos vamos a meter con materiales. Estamos hablando del modelado. Pero muy probablemente después le demos un material sencillo para simular la piel. Pero de momento nos vamos a concentrar específicamente en la parte del modelado. Por ahí también me han comentado que en un video muy antiguo en que explicaba cómo se hace un TIE Fighter de la Guerra de las Galaxias, a partir del minuto 16 se pierde el audio. Prometo buscar ese video y resubirlo a YouTube. También estoy en deuda desde hace como dos años con alguien que me pidió subir la parte 1 del modelado de Tux en Inkscape. Pero no es por falta de ganas, es que no he encontrado el condenado disco en donde estaba ese video. Pero prometo que en cuanto encuentre el disco de la cantidad enorme de locuras que tengo yo en disco grabadas, pues lo vuelvo a subir. Es decir, estaban en Vimeo, estaban en Yahoo Videos, que por cierto desapareció hace ratos. En Google Videos también, que también ya va desapareciendo. Hay tantas cosas que Google va desechando que de repente ya uno está habituado. ¿Cuánto falta para que le den en la nuca a Gmail? Bien, vamos a la vista desde arriba. Ahora, vamos a insertar una imagen, por supuesto, para lo que vamos a llamar a nuestro panel lateral derecho. Y vamos a buscar Background Images para poder ingresar o para poder insertar, perdón, la imagen que vamos a utilizar. Esto está más abajito. Vamos. De hecho, no, está. Sí, ahí está. Background Images. Vamos a... Bueno, para comenzar le vamos a poner el... Vamos a darle clic allí a la flechita. Y vamos a seleccionar. Vamos a darle clic en el chequecito. En el cuadrito para que aparezca el chequecito. Luego vamos a seleccionar la imagen que queremos que se despliegue. Vamos a ir a buscarla. Ahí está nuestro directorio respectivo. Y si mal no recuerdo es... Vamos a ver. Se llama Hand algo... Sí, ahí está. Caramba, acabo de verla y se me perdió. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, aquí estás. Uy. Esta es. Bien, seleccionamos la imagen, decía. Y... Vamos a presionar el número 5. Porque... Bueno, de hecho, primero que nada, vamos a seleccionar la vista. En qué tipo de vista quiero yo que se me despliegue la imagen. Por defecto, donde dice Access, dice All Views. Vamos a seleccionar Vista desde Arriba o Top. Esa que tenemos ahí. Y ahora vamos a presionar el número 5. No es ningún error. Entramos a Vista de Perspectiva y con el número 5 nos vamos a la vista ortogonal u ortográfica. Alguien me dijo alguna vez, es ortogonal. Y sí, es cierto, pero también en muchos videos he escuchado yo que le llaman orthographic mode. Así que para... Digamos que para estar en paz con todo el mundo le vamos a llamar de las dos formas. Ortográfico y ortogonal. Lo primero que vamos a hacer es modelar la base, es decir, la parte del brazo. Y luego, pues, donde se une a las muñecas. Vamos a la muñeca, quiero decir. Voy a llamar ahora a mi monitor de teclado y ratón. Porque siempre se me olvida, no sé por qué. Siempre tiendo a olvidarlo. Así que, ahí está. Ahí abajito. Por cierto, puse un link hace dos videos o tres videos. Para que puedan bajar esta aplicacióncita. Que es cortesía de los señores. Bueno, está alojado en Google Code. Que por cierto, yo creo que también a este ya le dieron en la nuca hace ratos. Y están ahí nada más que como que... Como que esperando a que se borre. No estoy seguro. Pero, pues, que conociendo a la gente de Google no sería raro. Repito, ¿cuánto falta para que le den la nuca a Gmail? Ojalá y me equivoque. Ojalá y me equivoque. Que la lengua se me haga un chicharrón. Pero, pues, que si no, hay que ir buscando alternativas a Gmail. ¿No les parece? Vamos a bajar el cubo. Y lo vamos a hacer llegar, pues, digamos, a la base, ¿no? Del brazo del muchacho. Que hizo de modelo. No sé quién sea. Porque, pues, que es una imagen que he bajado de internet. Que, pues, espero que no tenga copyright. Y si lo tiene, pues, que no estoy comercializando con ella. Y, de hecho, es solo la base para algo mucho más... Para algo diferente. No mucho más, pero algo totalmente diferente. Y espero que el modelo no vaya a venir a cobrar también por haber utilizado su mano. Dicha la cantidad de locuras respectivas, vamos ahora a empezar el modelado. Por supuesto, vamos a escalar nuestro cubito. Para que llegue lo más aproximado, por supuesto. Porque aquí vamos a hacer una serie de deformaciones. Vamos al modo de edición con Tab. Y vamos a subir esto un poquitico. Y vamos a acercar también. Porque lo que nos interesa, al menos en la parte de abajo, ¿no? Es deformar la base del lado izquierdo. Para deformar los nodos tanto de arriba como de abajo, hay que presionar este botoncito que vemos aquí. Eso es lo que permite que a la hora de hacer una selección, pues, seleccionemos los nodos de arriba y de abajo. Sí, porque obvio que hay un nodo de arriba y un nodo de abajo, ¿no? Porque es el cubo, no es un mesh, no es un plano, ¿verdad? Así que, bueno, repito, hay que darle clic a ese botoncito para que podamos hacer la deformación respectiva en ambos lados. O en, sí, puede ser en ambos lados, arriba y abajo. Decía yo, quiero que la parte izquierda se apegue a la forma del brazo del muchacho que nos está sirviendo de modelo. Así que, vamos a hacer un poco sobre el eje X, hacia la izquierda. Vamos a deseleccionar con la letra A. Y vamos a deformar la parte de abajo, nada más. Siempre sobre el eje X. Hacemos a un ladito. Ahí, mero. De nuevo, deseleccionamos con A. Recuerden que siempre es necesario, para seleccionar o deseleccionar todo, pues, es con la letra A. Ahora vamos a hacer este de abajo, lo vamos a hacer un poquitito hacia la derecha. Digamos, para estar en el lado seguro. Para asegurarnos de que no va a quedar algún hueco por ahí. Lo mismo hacemos con la parte de arriba. Ahí estamos. Vamos lento, ¿no? Vamos lento, pero seguro. Ahora seleccionamos la otra parte. Es decir, toda la parte superior del cubo. Y, por supuesto, vamos a subirla un poco. Vamos a extrusionarla primero. Y luego, pues, le vamos a dar el deformado respectivo. No sé si la palabra correcta sea deformado, porque de hecho estamos formándolo. Pero sí, estamos deformando el cubo para formar la mano. ¿Por qué extrusiona? Pues, es precisamente porque esa parte del brazo da cierta curvatura. Digamos que viene en un ángulo como de 5 o 10 grados. Y luego se pone un poco más recto. Así que esa era la intención acá. Vamos a hacer, a seleccionar estos dos nodos de acá. Para, repito, hacer llegar esto así como que lo más cerca del modelo posible. Vamos a hacer lo mismo con el lado derecho. Muy pronto vamos a pasar a la vista de alambre. Porque, si no, no vamos a tener la parte del fondo como muestra. Así que, recordemos, para pasar a la vista de alambre es concepta. Bueno, ya vamos a llegar por ahí, pero, pues, para que estemos advertidos de qué es lo que vamos a hacer. Recuerden, además, estoy grabando esto post-creación del video. Así que, de repente, pues, que ya no me acuerdo qué era lo que dije yo en ese momento. Estoy tratando de traerlo de nuevo a mi memoria, a mi ya vetusta memoria. Así que, pues, que si no me recuerdo con exactitud, es por eso que digo, me quedo pensando, ¿qué demonios dije yo en este momento? Estamos extrusionando, por supuesto, sobre el eje Y. Vamos a hacer que llegue, digamos, hasta el pegue. Hasta el comienzo de los falanges de nuestros dedos. Por supuesto, no debemos tener temor de ingresar edge loops. Que es precisamente lo que vamos a hacer más tardecito. Ingresar una serie de edge loops para poder hacer la división de los dedos. Ahí es precisamente donde me arrepiento y digo yo, quizá mejor no empiezo a darle la forma, el ancho respectivo de la mano. Y, de hecho, así tendría que haber sido, ¿no? Estaba yo alucinando con que iba a llegar hasta arriba y luego deformarlo. Y dije yo, pues, ¿para qué? Si de todos modos voy a tener que meter un edge loop, mejor lo dejo y voy extrusionando de a poquito. Luego, seleccionamos los nodos de la izquierda y hacemos que concuerden con el inicio de la base de nuestro dedo pulgar o de nuestro dedo gordo. Por supuesto, vamos a extrusionar esta parte. Lo vamos a hacer llegar precisamente hasta el otro extremo de nuestro dedo gordo. Y vamos a hacer que los nodos de la derecha, pues, lleguen ahí, al extremo de la mano. Más o menos, por ahí, un poquito más hacia afuera. Y ahí empezamos a bajarlo. Ahí está. Por ahí, me... Bueno, en este momento vamos a seguir extrusionando y vamos a seguir deformando y etcétera. Cuando empecemos a formar los dedos, vamos a ir escalando muy poco. Vamos a ir escalando en los tres ejes la forma para que vaya tomando la forma de los dedos que van como llegando a una punta en un determinado momento. Les decía, por ahí me comentaban si yo me dedico a esta cuestión del diseño gráfico. Pues, sí y no. Es decir, tengo un trabajo de otro tipo. Pero, además, sí, soy freelance. Hago diseño, hago modelado, hago animación. Hago diseño web, hago programación de páginas web también, dinámicas. Y, pues, que es un trabajo satisfactorio. Así que, sí, la respuesta es sí. También me dedico a esta cuestión de, profesionalmente, pues, quiero decir, del modelado, de la animación, del diseño gráfico en general. Y, sí, también, porque esa era la siguiente parte de la pregunta. Lo hago todo con diseño libre, con software libre, perdón. Sí, la respuesta es sí. Afortunadamente, las personas con las que he trabajado hasta hoy nunca me han pedido cosas que sean exclusividad de un software privativo. Así que, pues, he tenido la ventaja de que todo lo que se me ha pedido lo he podido hacer con software libre, ¿no? Que se puede, todo lo que se puede hacer con programas como Photoshop, como Maya, etcétera, etcétera. Se puede hacer con Blender, con GIMP, con Inkscape, con Scribus, etcétera, etcétera. Sí, se puede. Por supuesto que se puede. Lo único que requiere, por supuesto, es un poquito más de paciencia, tal vez. Pero de que se puede, por supuesto que sí. Y tengo, digamos, que el orgullo de decir que soy una muestra viviente de ello. Así que, nunca me había hecho propaganda. Simplemente estoy contestando aquí a la pregunta que me hacían a través del Twitter. Y, pues, sí, sí, me dedico a esto profesionalmente. Además de un trabajo fijo por otro lado, ¿no? Pues, si me pudiera dedicar a esto, si llego, digamos, a acumular la suficiente cantidad de clientela, posiblemente me dedique exclusivamente a esto. Esto no es un trabajo. Esto es purititititita diversión. No sé cómo más llamarlo. Vamos, que yo siempre fui de la idea que un trabajo era algo, pues, esclavizante, pesado, etcétera, etcétera. Así que, pues, yo no le llamo trabajo a esto. Esto es, como decía Garfield, esto es papaya. Decir, pues, que es una delicia trabajar en este, en ese tipo de cosas. Que en mi otro trabajo también me gusta, ¿no? Soy entrenador y control de calidad en una empresa, ¿no? Por ahí. Pero esto es, ah, una delicia. Pregunta respondida. Gracias por preguntar, por cierto. Y sí, también estoy casado. Aprovecho, digamos, esta parte un poco monótona, repetitiva, no monótona, pero repetitiva, del modelado para responder un par de preguntas que me han hecho. ¿Estoy casado? Sí, sí estoy casado. Desde hace 17 años. Sí, sí, ya estoy viejo. Pero sabroso, eso sí. Bien, vamos a, a, a extrusionar, y también estoy loco, como se darán cuenta. Vamos a extrusionar esta parte del dedo gordo. Estos dos, estos cuatro nodos que nos han quedado acá abajo, para empezar a formar el dedo gordo. Por supuesto que vamos a, a, a luego a, a ponerlo bonito, ¿no? Para comenzar vamos a subir sobre el eje Y un poquito. Los cuatro. Y luego, vamos a seleccionar los noditos de abajo. Vamos a deseleccionar con A. Vamos a hacer con B un box select. Y estos nodos también, pues, los vamos a, sobre el eje X, un poquitico, y ahora sobre el eje Y, para que vayan siguiendo la, la forma respectiva de nuestro dedo pulgar o gordo. Se sentirá, él, como aludido cuando decimos gordo. Que a mí nunca me ha molestado que me digan gordo. Bien, seleccionamos los cuatro y volvemos a la extrusión respectiva. Porque, repito, vamos a ir extrusionando con base a los falanges de cada dedo. Si me disculpan, voy a tomar un sorbito de agua. Yo sé que esto no es muy profesional, pero mi garganta está como el desierto de Atacama. Perdón. No sabe usted dónde está el desierto de Atacama. Está en Chile, si mal no recuerdo. Y, pues, que se dice que es el lugar más seco del planeta. Así sentía yo mi garganta. Estamos ahora formando de mejor manera, pues, nuestro dedito pulgar. Y, como se darán cuenta, pues, los dos nodos de abajo, pues, están bastante hacia abajo, ¿no? Sobre el eje Y. Así que, precisamente, sobre el eje Y los subimos. Seleccionamos ahora los cuatro. Y, por supuesto, vamos a volver a extrusionar y a subir. Y ahora vamos a hacer que llegue ahí y vamos a escalar. Repito, ahora es una S general. La verdad no hemos dicho SX, SY, SZ, sino que es un escalado en los tres ejes que conforman, pues, hombre, los tres planos en los que estamos trabajando. Como bien dice, alto, ancho y profundidad. Ahora, pues, más o menos por acá es donde empezamos a trabajar con la vista de alambre, precisamente porque ahí está. Ya necesitamos ver la parte del fondo para ir haciendo la división de los dedos. Y aquí es, precisamente, en donde vamos a hacer esto un poquito más hacia abajo. Ese también. Ahí. Quizá un poquito más, de hecho. Si mal no recuerdo. Y, por supuesto, hacerlo llegar. Y es aquí donde vamos a empezar a incluir los edge loops con control R. Para ir formando, pues, la división, repito, de cada dedo. Como se imaginarán, vamos a también incluir un edge loop por el espacio que queda entre dedo y dedo. No solamente para los dedos como tal, sino también el espacio entre dedo y dedo. Vamos extrusionando, como se dan cuenta, y al mismo tiempo vamos escalando. Precisamente porque, sobre todo nuestros cuatro dedos fuera del pulgar, que se supone que vamos a perder en un tiempo más adelante de la evolución. Yo se me hubiera preguntado, ¿cómo vamos a hacer para agarrar el lápiz? En fin. Pero todavía lo tenemos. Vamos escalando, precisamente, digo, porque nuestros cuatro dedos, los otros cuatro dedos fuera del pulgar, pues, tienen, digamos, más punta. ¿Verdad? Y es precisamente lo que estamos haciendo en estos instantes. Vamos a incluir otro edge loop más para la división entre el dedo anular y el dedo medio. Y ahora vamos al siguiente edge loop, que es el que vamos a extrusionar para hacer nuestro dedo del medio. Mi mamá y mi abuelita decían que era el tonto loco. Bueno, decían o no, dicen que todavía están vivas. Si el que no está tan vivo soy yo, porque salí medio pasmado. Ah, perdón, en El Salvador a los que son inteligentes les dicen, o listos, más que inteligentes, les dicen vivos. Así que, pues, que yo de vivo no tengo mucho. Extrusionamos de nuevo. Escalamos. Bueno, primero vamos a, sobre el eje X, vamos a hacerlo llegar. Y vamos a extrusionar de nuevo. Y escalamos. De momento, pues, obvio, van a quedar la parte de arriba un poco cuadradita. Pero cuando le demos mayor detalle, pues, obviamente eso va a cambiar. Otra división entre dedo y dedo. Y ahora el edge loop correspondiente a nuestro dedo anular. Sí, ese es el anular, perdón. El otro era el índice, el primero era el índice. Es una vergüenza que a estas alturas de mi vida, casi 40 años encima, yo todavía confunda los dedos. ¿No les parece una vergüenza? Bien, seguimos. Extrusionamos, perdón, movemos sobre el eje Y. Y ahora vamos a extrusionar de nuevo. Vamos a mover un poquito. Bueno, escalamos y movemos sobre el eje X. Volvemos a extrusionar. Vamos a mover. Y por supuesto vamos a escalar un poquitito. Un edge loop más para la división entre el anular y el meñique. La palabra meñique siempre me dio risa. Lo siento. Tenía que decir. Y ahora bajamos esto hasta la base del dedo meñique. Eh, lo siento. No puedo evitarlo. Y por supuesto seleccionamos la otra parte para empezar a extrusionar. Escalamos. Vamos a subir esto un poquito sobre el eje Y. Y ahora vamos a extrusionar de nuevo. Más o menos por ahí. Y extrusionamos de nuevo. Y por supuesto escalamos. Esta es, damas y caballeros, la base de nuestra mano. Solo la base. Por supuesto los detalles son un montón. Un montonazo para comenzar la división de los falanges. Hay ciertas partes de nuestra mano que tienen cierta curvatura. Ciertas cimas con C y cimas con S. Que si usted no entendió eso, le recomiendo, se lo dejo de tarea. Un edge loop más para la división. Exactamente para el inicio de la muñeca. Ahí mismo. Ahí. Repito, hay la palabra cimas con S y la palabra cimas con C. Para la definición, consulte a su diccionario más cercano. Y va usted a entender a qué me refiero, a que la mano tiene cimas con S y cimas con C. Y eso es parte del detalle que vamos a empezar. Acá lo que hago es simplemente mostrar el grosor que tiene esta base o esta mano inicial que es obsceno. Así que obviamente subimos un poquito sobre el eje Z para darle una anatomía un poco más realista. Ahí está de nuevo. Por supuesto que también faltan otras cositas por hacer. Y que las vamos a hacer en este video. Como repito, este es un video de 45 minutos. Mis más sinceras disculpas. Yo sé que soy un grosero. Espero que el próximo video no me quede tan obscenamente largo. Hemos aquí ingresado un edge loop. Exactamente en medio del dedo índice. Porque vamos a hacer la cima con C del dedo pulgar. Esa parte elevada que tenemos exactamente en donde nace nuestro dedo pulgar. Aquí jugamos un poco con también la edición proporcional que se activa con O y se desactiva con O también. Para poder hacer que todos los nodos se vayan siguiendo al nodo seleccionado o a los nodos seleccionados. Bien. Continuemos con nuestra mano. Ahí selecciono esta fila de nodos. Porque también hay una elevación exactamente al inicio de nuestra muñeca. En la parte interior pues hay una elevación y es precisamente lo que estoy haciendo en este momento. Luego nos damos cuenta de que a veces no es malo exagerar con la elevación sobre todo porque a la hora de aplicar el subdivision surface, el modificador de la división de superficie, de la subdivisión de superficie, pues ya no queda tan pronunciada como uno creería. Como uno lo vio desde un principio. Así que bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? La otra cima con S en la mano. Es decir, la parte que se hunde en nuestra mano. Ya les di copia, ¿verdad? Creyendo yo que van a ir a buscarlo. Hombre, ¿quién sabe? Quiero pensar que así es. Y si usted no sabe, búsquese un librito maravilloso que se llama Diccionario. A mí me ha sacado de una de puros que para qué les cuento. De hecho les estoy contando. Bien. Acá también hay una elevación exactamente en donde nacen los falanges de nuestros dedos. Hay una elevación. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Acá es subir nada más los vértices estos de acá, de la parte de arriba del cubo, que de hecho sería la parte de abajo, o sea, la palma de mi mano, para que coincidan con la parte esta de lo que les decía, ¿no? La elevación que tiene nuestra palma de la mano. Una vez hecho esto, podemos ya seleccionar estos nodos y hacer la elevación respectiva. Ahí vamos. Esa es una cima con C. Lo hacemos con la edición proporcional. Y ahora nos vamos a ir dedicando a las horadaciones o a las pequeñas muescas, si quieren, llamémosle de esa forma, que tienen nuestros dedos en la parte central. O, perdón, en el nacimiento, o más bien en la primera falange. Aquí empiezo a añadir edge loops en la parte central de cada dedo, precisamente porque es ese nodo o ese vértice central el que voy a seleccionar y el que voy a hacer que se baje. Desactivo la edición proporcional y hago la muesca. No, no, la palabra no es muesca. En todo caso tendría que ser esa depresión. Caramba, esa era la palabra. Esa depresión que tenemos nosotros en cada una de las falanges, al menos en la palma de la mano, en la parte de arriba o en la parte de encima de la mano. Ahí, pues, no son depresiones, sino que son, de hecho, elevaciones. Así que, pero, en las falanges internas de nuestra mano o de nuestros dedos, pues, sí son depresiones. Caramba, cómo me costó recordarme de la palabra. Bien, ahí es más o menos como tenemos el inicio, al menos, de la fisonomía de la mano. También diciendo que ya insertamos nodos centrales, podemos darnos el lujo de darle un poco más de forma a nuestros dedos. Ya no queden con las puntas planas, sino que ya pueden quedar un poco más afiladas. ¿Por qué? Porque, repito, cuando pongamos el modificador, el subdivision surface, se van a ver más curvas. Ahora, con la letra G, yo muevo mis nodos hacia abajo. Por cierto, G viene de grab en inglés, que en realidad es una especie de agarrar, un sinónimo de agarrar. También incluimos un edge loop en la parte del centro de nuestro dedo pulgar. Y ahí está. Eso es, pues, digamos, grosso modo. Por si sabe usted que a grosso modo está mal dicho, es sin el A. Así que, pues, bueno, esas son locuras que uno dice en medio del modelado de una mano. Bueno, bajamos estos dos nodos simplemente para que sigan un poco más la forma que tenemos de la mano. También tenemos que darle forma a la parte del brazo que corresponde a este modelo, sobre todo porque está cuadrado y, pues, que nuestros brazos no son cuadrados, ¿cierto? Son redondeaditos. Vea cómo se mira. Si se dan cuenta, ya tiene un poquititito más de forma decente de una mano. Ahora vamos al modificador, al subdivision surface, control 2. Y si se dan cuenta, ¿qué es eso del control 2? Pues, pues, precisamente es añadir un subdivision surface con dos subdivisiones, tanto en vista como en renderizado. Si dijésemos, por ejemplo, control 1, ahí en donde está el mouse en estos momentos, diría view 1, render 1. Si hacemos control 3, diría view 3, render 3. De acuerdo, le damos suavidad con smooth y, vean, ya se ve un poco mejor, digamos, un poco más detallada nuestra mano. Vamos de nuevo al modo edición y vamos a hacer un par de modificaciones. Si se dan cuenta, cuando incluimos el subdivision surface, pues, el tamaño decrece un poco, así que vamos a hacer llegar esto un poco a ley. Seleccionamos acá y... Ah, pero, un momento. Déjenme deshacer esto. El botoncito, ahí, para agarrar los cuatro nodos. Bueno, en este caso, perdón, serían seis nodos. Hacemos lo mismo con este de arriba, con el dedo medio. Ahora vamos al dedo anular. Anular, me decía la abuelita, porque ahí van los anillos. Ahora en día nadie lleva anillos, a menos, no en mi país, porque si no, se arriesga uno a que le vuelen el dedo por robarle el anillo. Así como los memes, ¿no? Lleva un anillo, decían. Será bonito, decían. Y muestran a alguien sin miedo. Algo así es precisamente como, de repente, me sentiría yo llevando un anillo en pleno centro de San Salvador. Es un riesgo, créanmelo. Vamos a hacer una pequeña corrección en el dedo medio, simplemente para dar el grosor respectivo. También en este de acá. También en este de acá. Ahora hacia el otro lado. También en este. Un poco hacia la derecha. Y también hacia la izquierda. Ahí merito. Ahí está, pues, simplemente, obviamente, estas partes más curvas las vamos a corregir más adelante. La primera deformación que hicimos en el dedo gordo. Ahí no agarramos los nodos de abajo. Así que, pues, vamos a hacerlos llegar de regreso a donde estaban. Y ahora, ya con el botoncito activado, vamos a hacer B, G y vamos para arriba. Ahí está. Esta curva de ahí sí la podemos modificar en estos momentos. Porque el nodo está precisamente ahí. O el vértice, pues, está precisamente ahí. Y ahora vamos a juguetear un poco con esta parte de acá. La parte del brazo antes de llegar a la mano. ¿Por qué? Porque, les repito, pues, no somos cuadrados de ahí. Somos, pues, curvilíneos. Vamos a, bueno, hemos ingresado un edge loop ahí. Precisamente para dar luego, más adelante, el sentido de curvatura. Que debe tener nuestro, ¿qué sería? ¿Es el antebrazo? Sí, ¿verdad? Siempre me confundo. Lo que les decía yo al inicio. Vivo, 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 que se llama vivo, no soy. Vamos a seleccionar estos cuatro nodos de acá. Vamos a escalarlos, pero con la edición proporcional activada. Para que se vea un poquito más redondeado. Vamos a echarle una miradita. Y tal vez es demasiado. Vean cómo se mira con el Subdivision Surface aplicado. Una belleza, ¿cierto? Este programa de Blender es una delicia. Y, pues, que repito. Para vivir, sirve. Si lo sabré yo. Decía, esta parte, sobre todo la parte de abajo, tal vez, está demasiado... demasiado grueso. Esa era la palabra. Así que, vamos a escalar de nuevo. Porque, pues, que no. Me parece a mí que no es. Vamos a quitar esto de acá. Lo que... Si mal no recuerdo, lo que hice aquí, en realidad, es... hacer estos... vértices hacia abajo. Con la edición proporcional desconectada, en general. Ahí. Ahora de nuevo. Ahora sí, activamos la edición proporcional. Para darle un poco más de... de realismo y de coincidencia. A esta parte del brazo, del antebrazo. No recuerdo yo. Y, sin embargo, decido al final, si se dan cuenta, hacer esto un poquito por arriba. Para que se vea, pues, como que un poquito más decente. En todo caso, les repito, esto es simple y sencillamente el... El inicio. La otra semana. Sí, sí, la otra semana. Si es que mi grabador de pantalla y de audio me lo permite. Vamos a darle mucho más detalle a esta mano. Les mentiría si les dijera que sé cuántos capítulos va a llevar esta serie. Pero... No creo que sean menos de tres. Pues advertidos estáis. Este es, espero, el video más largo de esta serie. Prometo la próxima no hacerlo tan grande. Gracias por seguirnos en Twitter a través de arroba a Guatemala. Yo soy Alberto Chávez. Espero que nos veamos la próxima semana, siempre a través del blog. Hasta entonces, larga vida al software libre.